BELLACO RAP EQUIPAY THE TWINS Oye me da ala pa' que vuele Quiere que le entregue los papeles Ta loca que loco la pele Que le rompe ese culo esguile Oye me da ala pa' que vuele Quiere que le entregue los papeles Ta loca que loco la pele Que le rompa ese culo XL Y ella no quiere involucrarse Ella quiere que yo la pase Que le dé una vuelta por el cárcel Y no quiere enamorarse porque ella está clara De que yo soy su para Y ella quiere tener sexo conmigo na' más Porque le doy para Ese culo por no XL No se busca excusa cuando de verdad se quiere Pero cuando tú vienes, que te vienes, que te mueves Vamos a hacer un trisú, dame luz, tú te atreves Tú me la subes un trollo en una esquina Con 200 gramos encima El hielo haciéndome la cortina Tú decías, a este tipo el coco le patina Y me topé contigo, yo que soy fuego y tú trementina Ella me da la pa' que vuele Quiere que le entregue los papeles Está loca que el loco la pele Que le rompa ese culo XL Ella me da la pa' que vuele Quiere que le entregue los papeles Está loca que el loco la pele Que le rompa ese culo Esa manita es puta puta A cualquier gantel de computa Lo que más me gusta es tamaño es que y él es analgota Soy el que la mata Dice que por mí a cualquiera mata Mata de la mata Y si me ves con otra se encareta Tú eres una perrita A mí no me importa si te molesta Le doy a todita Y bala pa'l novio si se alborota Yo se le echo adentro Yo no desperdicio ni una gota Se la saco a chorro Que esa vainota Le sabe a fruta La pongo en cuatro y me putra Y esa vaina lo disfruta Me dice que como yo la choco Nadie la choca Pero que no me quiere con más chicas Que la pica Que si no es con ella No va a ser con otra Escápate conmigo tú y yo solo Bebé por ti a cualquiera le doy suelo Yo tengo los papeles de ese culo Ella está clara que yo soy un malo Ella me da la pa' que vuele Quiere que le entregue los papeles Está loca que es loco la pele Que le rompe ese culo Tú sabes que nosotros hacemos clásicos Joya de colección Bellaco Rap X-Fi Ñero Ñero Los Ñaños son los Ñaños Hange Vitanti Los que producen en la luna Make it money Bellaco Rap El champanguito que compone Vivo pa' cantarlo Tú te aclaro X-Fi Kiloqui Cali Alecito 157 EZ Mami Frozen Sonido Hasta que el corazón se rompa X-Fi X-Fi Questa odka Trains Vejer Lo 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 Gracias.